Los Unidos aprueban una nueva vacuna contra el COVID que llegaría en los próximos meses a la Argentina. ¿De qué se trata y cuáles son los detalles? La crónica es de Liliana Zagarías. La FDA aprobó nuevas vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19. Las mismas estarán preparadas para combatir las variantes de la enfermedad. Desde el organismo aseguran que es posible que se requiera la actualización anual de las dosis, como se realiza con la vacuna de influenza estacional. La inmunidad disminuye con el paso del tiempo. Por eso, los especialistas recomiendan mantener el calendario de vacunación al día. Desde la última actualización que se realizaron en los componentes de las vacunas, solo el 20% de los adultos recibió la nueva aplicación. Hay que recordar que los grupos que deben actualizar la vacunación son adultos y niños a partir de los 5 años. Los niños de 6 meses a 4 años que ya hayan sido vacunados pueden recibir una o dos dosis de la nueva vacuna actualizada. Y aquellos niños no vacunados de 4 a 6 meses. Según la FDA, las nuevas vacunas contra el COVID-19 fueron aprobadas y autorizadas por un comité de expertos para respaldar los cambios en las fórmulas que estarán disponibles para este año y el año próximo. ¡Gracias!